Esa niña tiene un huele pa' aquí, esa niña tiene un huele pa' allá Pero como no se va a mover, se está sonando el hito revés y su charanjón He pensado mil veces decirte que me enloqueces al verte pasar Con tu andar de cadencia elegante, mi cabeza comienza a vibrar Delicada mueves tus caderas, con un suave y marcado compás Vas bailando de acera en acera, provocando a los hombres mirar Contemplándome quedo estaciado, observando a un ángel caminar Me pregunto si no estoy soñando o estoy fuera de la realidad Es que todo tú lo has estudiado, combinado para impresionar Al final todo está bien logrado, tú has ganado, yo lo voy a aceptar Esa niña tiene un huele pa' aquí, esa niña tiene un huele pa' allá Ella se mueve por el malecón con mucha razón Cuando el charangón empieza a sonar y a apresar Esa niña tiene un huele pa' aquí, esa niña tiene un huele pa' allá Los hombres la admiran cuando ella moviendo se inspira Bailando en la tropical Oye Gilberto, como mueve su cintura Como digo yo, qué tendencia Pero qué tendencia ¡Fuea! Ella tiene Mueve pa' aquí, mueve pa' allá Ella tiene Míralo Por más de 50 años Ha sonado la revés Dándole brillo y caché A la región oriental con su changüí Puso a bailar A Cuba y al mundo entero Hay que quitarse el sombrero El hito El charangón está como nuevo Parece que se cae, pero no se cae Oye, con el changüí que te trae Parece que se cae, pero no se cae Con oído y atención Y apréndetelo, compadre Parece que se cae, pero no se cae Eh, tú te crees que me vengo cayendo Parece que se cae, pero no se cae Pero estás equivocado Oye el swing que ahora tengo Parece que se cae, pero no se cae Pa' que lo bailen en el Escambray En Yaguajay, en Guanajay Parece que se cae, pero no se cae Para que no te confundes Parece que se cae, pero no se cae Mi salsa tiene salmundo Parece que se cae, pero no se cae Siguen pasando los años Y está viejo el charangón Parece que se cae, pero no se cae En homenaje al viejo revés Tocando con mucho sabor Parece que se cae, pero no se cae Cuando tú crees que está tambaleando Parece que se cae, pero no se cae Tiene la revés de atrás, tu alante apretando Parece que se cae, pero no se cae Sigue de pie y de frente, de pie y luchando Parece que se cae, pero no se cae 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 Sigue pa'lante en su rumbo Pa' que baila Cuba, pa' que baila el mundo Parece que se cae, pero no se cae Se cae, se cae, se cae, se cae Eso es lo que tú te crees, compadre Parece que se cae, pero no se cae Que la revés sigue dura Que la revés sigue en sexa Si ahora está mejor que nunca Esa es la que hay Parece que se cae, pero no se cae El tiempo pasa y tú crees que se termina Parece que se cae, pero no se cae Que el charangón camina de frente y sin parar Parece que se cae, pero no se cae Repartiendo al mundo la música cubana Todo lo que abre, todo lo que diga me resbala A mí no me digan nada Todo lo que abre, todo lo que diga me resbala Que la revés no se para Todo lo que abre, todo lo que diga me resbala No malgastes tus palabras Todo lo que abre, todo lo que diga me resbala Que ya la suerte te echa Repala, te digo que me resbala Repala, lo que tú digas de mí Repala, no nací pa' estar aquí Repala, y tú allá en la retaguardia Repala, habla ahora Que a mí sin cuidado me tiene Así es como nos conviene Repala, soy el que triunfo Tú eres quien habla Repala, tu envidia no me lastima Repala, tus palabras no hacen nada Repala, si tienes que contar conmigo Repala, al final de la jornada Yo no quiero lío, no quiero bachincar Yo no quiero chisme, sigo en mi ruta trazada Repala, lo que tú digas no importa Repala, yo no me presto pa' esa jugada Repala, y me rendarás lo que digas tú Repala, no hay suerte Yo que pensé escapar y abandonar mis sueños Sentí que el mundo se me hacía pequeño Cuando todo me iba mal Y vi derrumbarse mi mayor quimera Entonces pensé que no valía la pena Volver a empezar Pero entonces la luz salió de lo imposible Y lo que era incierto se volvió posible Sagué fuerzas Y volvió mi fe Volvió mi fe Volví a imaginar Y volvió a imaginar Y volvió a soñar El que siempre soñó Tiene derecho a la vida El que siempre soñó Tiene derecho a alcanzar El que se puso a luchar y curó sus heridas El que encontró la salida Tiene derecho a triunfar El que siempre soñó Tiene derecho a la vida El que siempre soñó El que buscó más allá El que no se detuvo al andar El que no dejó el tiempo pasar El que no hizo caso al miedo Tiene derecho a ganar Lo que pensé escapar y abandonar mis sueños Sentí que el mundo se me hacía pequeño Cuando todo me iba mal Viví derrumbarse mi mayor quimera Y entonces pensé que no valía la pena Volver a empezar Pero entonces la luz salió de lo imposible Y lo que era incierto se volvió posible Saqué fuerzas Y volvió mi fe Volvió mi fe Volvió a imaginar Y volvió a soñar El que siempre soñó Tiene derecho a la vida El que siempre soñó El que buscó más allá El que no se detuvo al andar El que no dejó el tiempo pasar El que no hizo caso al miedo El que siempre soñó Tiene derecho a la vida El que luchó con amor y se puso a soñar Que podía llegar Tiene derecho a ganar El que siempre soñó Tiene derecho a la vida Sigue derecho por donde tú vas Que si te paras pierdes el compás Y no llegarás El que siempre soñó Tiene derecho a la vida No te importa lo que digan Que tengan otra opinión Busca la salida y échale limón El que siempre soñó El que siempre soñó Tiene derecho a la vida Hay que vivir cantando Guarachando Para curar las heridas El que siempre soñó El que siempre soñó Tiene derecho a la vida El que le ganó la carrera al reloj Y el fracaso a la partida El que siempre soñó El que siempre soñó Tiene derecho a la vida Hay que repartir amor y cariño Y vivir con alegría Y vivir con alegría El que siempre soñó El que siempre soñó Tiene derecho a la vida El que no se asustó El que se superó El que no se paró Y buscó la salida El que siempre soñó El que siempre soñó Tiene derecho a la vida Hay que mirar adelante Aunque venga de salida El que siempre soñó El que siempre soñó Tiene derecho a la vida El que siempre soñó El que buscó más allá El que no se detuvo al andar El que no dejó el tiempo pasar El que no hizo caso al miedo Tiene derecho a ganar La sociedad corrompida Las parejas ya no se aman No hay respeto La ignorancia no acaba Todo es dinero Y apariencia Que desastre De la codicia Y la ambición No nos mate Estereotipos adjetivos Prejuicios El sobresaliente Incomoda La demagogia Sin natura En retórica Y quien no razona No encuentra su lógica Inhospito mundo En un callejón Sin salida Filósofos Científicos Afligidos Descifrando el enigma De esta vida Mitómanos Traicioneros De moda La satira Socavando Almas Sensibles Injusta Carga Que nos va a matar Al control En exenso Flagelo Devastando A la humanidad El egoísta Manipula El débil Y adoctrina Quien se deja arrastrar La envidia En abstracto Es una noción Difícil de comprender El ingrato El ingrato Siempre muerde Solitario 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 El veneno El veneno De serpiente Ahora conozco al detractor Buscan la apariencia Obvian el corazón Si el diablo Vente billete Mantendo el parcial Tolerantinente Ahora conozco al detractor El lobo disfrazado de oveja Y el villano del señor Si el diablo Vente billete Quien ha de nunca acabar El débil sucumbe al fuerte Ahora conozco al detractor Y ahora los loros Le llamen suerte Si el diablo Vente billete El diablo Tum Tum Lo tienes al frente Hoy nadie se quiere Hoy nadie se ama Te lo exigen todo Y nadie da nada Ya ves que salió algo No sabe Pero así es la vida Que no, 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 no va lejos No de alante Si los de atrás corren más Me lo enseñó mi mamá Ya ves que salió algo No sabe Pero así es la vida Prueba nada Nadie es imprescindible El que se va Sin que lo voten Regresa Sin que lo inviten Ya ves que salió algo No sabe Pero así es la vida El amor es combustible Es antídoto que aneja La hipocresía Y la falsedad Ya ves que salió algo No sabe Pero así es la vida Prueba nada Tu actitud perspectiva Y tus casillas de juicio Te llevaron al presudicio Ya ves que salió algo No sabe Pero así es la vida Prueba nada Más diga Y traga Míralo otra vez Ya ves que salió algo No sabe Pero así es la vida Prueba nada Pruebala Pruebala Así es la vida, pruébala Ya ves que soy yo, no vamos a ver Pero así es la vida, pruébala Sube la música pa' que suelte Con ese ritmo aunque me entretiene Que ya no puedo parar Que ya no puedo parar Porque se baila con sabrosura Cuando ese ritmo viene de Cuba Que ya no puedo parar Que ya no puedo parar Salgo a la pista pa' relajarme Cuando la música suena Y se me olvide por un instante Todo el dolor y la pena Pa' que me traiga todo lo bueno Y que no me falte el amor Porque en la vida todo es distinto Si tú le pones sabor Sube la música pa' que suelte con ese ritmo que me entretiene Que ya no puedo parar Que ya no puedo parar Que ya no puedo parar Porque ese baila con sabrosura Cuando ese ritmo viene de Cuba Que ya no puedo parar Que ya no puedo parar Canto a lo bello de la vida Canto a lo bello de la vida Y le pongo sentimiento pa' que en ti siempre viva Bailo y lo hago con alegría Porque quiero celebrar y continuar cada día Que ya no puedo parar Que salga a la pista a bailar El sonido del tambor se olvida la pena, se olvida el dolor Que ya no puedo parar, que ya no puedo parar Que salgo a la pista para relajarme, esa es la música que va a invitarme para bailarme Que ya no puedo parar, que ya no puedo parar Cuando suenan los tambores como suben los sabores de mi tierra tropical Que ya no puedo parar, que ya no puedo parar Música nacida en Cuba, repleta de esa basura para celebrar Que ya no puedo parar Sube la música pa' que suene Oye lo que te conviene Oye lo que te conviene Que bueno para bailar Cuando te he tenido cerca Cuando te he pensado un poco La vida resulta otra Yo me pongo loco, loco, canto Pa' no sentirme triste Bailo, pa' no sentirme solo Desde que tú me sonreíste El mundo resulta otro Cuando te he tenido cerca Cuando te he pensado un poco La vida resulta otra Yo me pongo loco, loco, canto Pa' no sentirme triste Bailo, pa' no sentirme solo Desde que tú me sonreíste El mundo resulta otro Yo quiero ser el que te llena el pensamiento El personaje principal de tu cuento La melodía que te gusta y que te arrastra Tu estrella también, tu cielo y canto Pa' no sentirme triste Bailo, pa' no sentirme solo Desde que tú me sonreíste El mundo me resulta otro Cuando te he tenido cerca Cuando te he pensado un poco La vida resulta otra Yo me pongo loco, loco, canto Pa' no sentirme triste Bailo, pa' no sentirme solo Desde que tú me sonreíste El mundo resulta otro Siento que la vida se me va Si a mi lado tú no estás Lucharé por conquistarte un poco Y que mi mundo resulte otro Canto, pa' no sentirme triste Bailo, pa' no sentirme solo Desde que tú me sonreíste El mundo resulta otro Cuando te he tenido cerca Cuando te he pensado un poco La vida resulta otra Yo me pongo loco, loco, canto Pa' no sentirme triste Bailo, pa' no sentirme solo Desde que tú me sonreíste El mundo resulta otro Loco, 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 loco Camínalo Que tú me tienes mal Que tú me tienes mal Tú me tienes loco Soy distinto, yo soy otro Loco, 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 loco Te tengo que confesar Que tú me tienes mal Puedo hacerlo a caminar Me tienes loco Estoy sonriendo y hablando solo Loco, 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 loco Puto loco Se me puede notar Que tú me tienes mal Mi vida es un carnaval Que tú me tienes loco Una rumba a un alboroto Loco, 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 loco Tengo ganas de crecer Que tú me tienes mal La, 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 la Tú me diste la luz Tú me diste la luz Y me diste calor Y me diste calor Tú llenaste el vacío Que había en los ríos De mi corazón Ahora báilame así Que se vaya el dolor Dame un beso en la boca Que ahora la rumba Se pone mejor Hacer una canción Para un gran homenaje A quien sigue brillando Y el son Vistió de traje Nacido en Camagüey Se echó a la calle un día Y en su andar Nos dejó Letras Y melodías No ha sido fácil La musa no me alcanza Y el verso no rebasa Todo lo que merece Aquel que desde niño Soñó con ser sonero Adalberto de Cuba Por eso te queremos Sonero eres Sonero naciste Legado de Matamoros Arsenio y Beni More Legado de Matamoros Legado de Matamoros Arsenio y Beni More Bendecida cuna De rosa fortuna Rosa madre a tú Tú como ninguna Y nena el sonero Bajo sol y luna Bayo ese diamante Presto y sin premura Son catorce allá en Santiago Hizo temblar la tierra Maestro Con sus sones Y hoy Cuba te agradece Que por el mundo Se canten tus canciones Y hoy Cuba linda te agradece Que por el mundo Se canten sus canciones Omenaca un gran maestro Pues lo tiene merecido Adalberto ese es su nombre Y Álvaro es su apellido Que no se pierda la calle Que no se pierda la canción Que no se pierda el sol Que no se pierda Desde Camagüey saliste Para el mundo entero Con mucha ilusión Y ese corazón sonero Repleto de inspiración Que no se pierda la canción Que no se pierda Desde Vimos la tradición Que no se pierda el sol Que no se pierda Mientras no cantamos Mientras no tocamos Mientras no bailamos Hermanos No se va a perder el sol Adalberto Porque queda en buenas manos Miren otra vez Precio solero mayor Nos quitamos el sombrero Tu música ha sido paro Que ilumina tu sendero Que tú vas pa'l mundo entero Laureado compositor Que tú vas pa'l mundo entero Y en su trato un caballero Que tú vas pa'l mundo entero Con su corazón de sol Que tú vas pa'l mundo entero Un cubano de lo bueno Que tú vas pa'l mundo entero Miren otra vez Yo también Que me lo saque hago Que tú vas pa'l mundo entero 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 Camagüey te vio nacer Te cubo el paluto entero Hiciste eso en tu suelo Te cubo el paluto entero Un legado del bárbaro More Te cubo el paluto entero Te mataron hacia Arsenio Te cubo el paluto entero Felicidades Alberto, un abrazo desde Puerto Rico Te cubo el paluto entero Amado, el caballero de la salsa Te cubo el paluto entero 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 ¿Mentiroso quién? Yo ¿Qué va? Si aquí todo el mundo ha dicho Una mentira ¿O no? Yeah 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 Ahí nomás Vamos allá Me tocó sufrir la soledad Experimentar el abandono Y como fui yo quien se equivocó Eso fue lo que me tocó Bongo No me diste la posibilidad de aclararte mi sentimiento Y ahora solo Dios se equivocó Sabemos lo que pasó Mentí para defender La imagen de una mujer Pero hubo algo que no hizo bien Y así fue que me confundí Me equivoqué Dime que no ha dicho una mentira Todo el mundo ha sido un poquitico mentiroso Y atención Y atención Escucha el mensaje de mi canción Dime que no ha dicho una mentira Todo el mundo ha sido un poquitico mentiroso Todo el mundo ha dicho una mentira blanca Para salvarse de un asunto peligroso Y no ha dicho una mentira Todo el mundo ha sido un poquitico mentiroso Dime que no ha dicho una mentira Dime que no ha sido mentiroso Y un poquitico tramposo Una mentira, todo el mundo ha sido un poquitico mentiroso Cuidado ahí, oh yeah, que te crece la nariz como Pinocho Ahí nomás, camínalo Ahora asúmeme, perdóname, sígueme, trépame, vájame Y asúmeme, perdóname, llévame para lo hondo que tú eras Ahora asúmeme, perdóname, sígueme, trépame, vájame Sé que llevas el timón, por eso pido perdón Aprendí la lección, no vuelvo a fallar otra vez Ahora asúmeme, perdóname, sígueme, trépame, vájame Crépate, mátame, llámame y fusilame Y dame torturita de cariño Ahora asúmeme, perdóname, sígueme, trépame, vájame Perdóname, perdóname, que cualquiera se equivoca Devuelva lo que vuélveme a querer Ahora asúmeme, perdóname, sígueme, trépame, vájame Eso me gusta Ahora asúmeme, perdóname, perdóname, sígueme, trépame, vájame Y ataca, Guayacán Mulata, presta atención, aquí han cambiado las cosas Escucha el caballero de la salsa y el verdigo Santa Rosa Las cosas son como son y hay que dejarla bien clara No por una diversión y bailando a quien me amaba Yo te fallé, la regla me equivoqué y a ti se te puso la cabeza mala Y ahora Vengo llorando mi pena Vengo cargando mi cruz Levántame la condena Negra cambia de actitud Si yo sé que no lo hice bien Te cortaste el agua y la luz Ya yo me monté en el terreno Ahora montate tú Oye mami Monta que te queda Ahí no Cultura Ay, ay, camínalo Mano pa' arriba a Puerto Rico Mano pa' arriba a Cuba Y todos los guambaneros del mundo Ahí no Oye Gilberto me dice tú, lo digo yo Yo digo toro, toro, pero tú ¿Verdad? ¿Verdad?